El gobernador de Buenos Aires llama a un nuevo congreso y asume el manejo de las relaciones exteriores. Por orden de Mitre, las tropas porteñas avanzan por las provincias decididas a derrotar a todos los caudillos y unificar el país bajo un proyecto liberal. Aunque los porteños la llamaron campaña de pacificación, lo que hicieron simplemente fue imponer su fuerza con total brutalidad, desconocer las autonomías provinciales, imponer el modelo económico de Buenos Aires y, además, sembrar el terror entre la población civil. En el año 1862 Mitre se convierte en presidente. En ese entonces, Buenos Aires controla casi todo el país, salvo La Rioja, porque ahí hay un caudillo que se resiste. Se llama Ángel Vicente Peñalosa, apodado El Chacho. El Chacho Peñalosa fue un gaucho rebelde y un caudillo con mucho apoyo popular. En su lucha contra el Estado, lo acompañan las temibles montoneras, quienes eran paisanos que defendían sus tierras con pocos recursos. El Chacho cree en el proyecto federal y está dispuesto a defenderlo hasta las últimas consecuencias. Mantiene su hegemonía en La Rioja y en 1863 provoca un lanzamiento que arrastra San Luis a Córdoba, a Catamarca y a Mendoza. Todas ellas exigen al presidente el respeto a las autonomías provinciales, asegurado en la Constitución y desde Buenos Aires, Mitre no hace caso al reclamo, por lo cual aumenta las persecuciones. Los federales le piden ayuda a Urquiza, sin embargo, este no responde al llamado, por lo cual se mantiene apartado de la lucha entre los liberales porteños y los caudillos de las provincias. A cambio, las fuerzas de Mitre no avanzaban sobre Entre Ríos. Sin la participación de Urquiza, para los caudillos era cada vez más difícil seguir resistiendo y para terminar definitivamente con ellos, Mitre delega el mando de la represión a Sarmiento, el gobernador de San Juan. Sarmiento es admirador del liberalismo norteamericano y de su industria. También cree que por la razón, por la fuerza, había que modernizar al país. Su postura le genera muchos enemigos, pero también varios seguidores. La campaña pacificadora es una misión de exterminio a los gauchos, a quienes se les considera bárbaros y salvajes. Su brutalidad arrasó con las provincias y miles de inocentes. El chacho fue asesinado en el pueblo de Olta y su cabeza cortada es exhibida en la plaza del pueblo por varios días. Los porteños por fin consiguieron controlar el país, por lo que tanto Mitre como la élite porteña ponen sus ojos en Paraguay, lugar en donde llevan a su nueva guerra. Desde la independencia, Paraguay había tenido un rumbo muy diferente. Un rumbo sin guerras civiles, sin deudas externas, con un reparto justo de las tierras y una industria incipiente. La élite porteña, al mando del estado argentino, se une con el imperio del Brasil y con el gobierno de los colorados uruguayos para enfrentarse a Paraguay. Su versión es que quieren defender al país del dictador Francisco Solano López, aunque la verdad es que solamente querían terminar con el único país de la región que buscaba un modelo independiente de desarrollo. Urquiza también se beneficia con el conflicto y le vende al imperio del Brasil 30.000 caballos para la guerra, mientras Mitre llama a todas las provincias a luchar en la guerra contra el Paraguay. Urquiza acepta el pedido y ordena a las tropas entrerrianas a marchar. Sin embargo, el pueblo ya no obedecía sus órdenes y los soldados de la provincia se niegan a luchar contra quienes consideran sus hermanos. La falta de entusiasmo entre las tropas argentinas, junto a la heroica resistencia del pueblo paraguayo, hacen de esta guerra una enorme sangría de hombres y recurso para el Estado Nacional. La enorme cantidad de bajas hace aún más impopular la guerra en el país, y en noviembre de 1866, un destacamento a punto de marchar al frente, se levanta en Mendoza e inician la revolución de los colorados, la cual desconoce la autoridad de Mitre, y rápidamente extienden su influencia por Mendoza, por San Juan y por San Luis. La Rioja también fue recuperada por Felipe Varela, un antiguo hombre del Chacho Peñalosa, sin embargo, este resistió por un año, hasta que fue acorrolado y se tuvo que refugiar en China. A inicios de 1868, la presidencia de Mitre llega a su final. Buenos Aires avanza a la conquista del país paraguayo, aliado de las élites provinciales. Mientras tanto, comienzan las elecciones, y Sarmiento triunfa sobre Urquiza. Al asumir como jefe de Estado, la situación de Sarmiento no es muy buena, ya que lleva cuatro años fuera del país, pues no pertenecía oficialmente a ningún partido político, y además Mitre lo ve como un traidor, debido a que se había aliado con los seguidores de Alsina, sus principales opositores en Buenos Aires. A pesar de todos los inconvenientes, Sarmiento tiene grandes planes de gobierno, quiere realizar profundas transformaciones políticas, económicas y sociales. Su modelo a seguir es el de Estados Unidos, que después de la guerra de secesión, el orden industrialista y anti-esclavista extiende su proyecto a todos los estados. Durante la presidencia de Sarmiento, se aprueba el Código Civil, el cual busca actualizar las leyes y dotar de seguridad jurídica, tanto a los nativos como a los extranjeros, quienes eran una parte importante del proyecto de Sarmiento, pues él quiere implementar un proyecto de colonización agrícola para distribuir tierras públicas entre pequeños propietarios. Además, los ferrocarriles tienen una enorme expansión, se atiende en 5.000 kilómetros de líneas telegráficas y se inaugura el cable transoceánico que permite comunicarse con el mundo casi instantáneamente. El plan de Sarmiento era transformar al propio pueblo. La educación es clave para instruirlo en el mundo moderno y capitalista, al cual pretende incorporar al país. Por eso funda colegios normales y contrata maestras norteamericanas para que se encargue de formar maestros modernos y civilizados que lleven la luz del progreso a sus futuros alumnos en todo el país. Debido a todas estas innovaciones y su obstinación en llevarla a cabo, comienzan a llamarlo el loco Sarmiento, en 1870 concluye la guerra contra el Paraguay. La devastación en aquel país fue total. La población se reduce de 500.000 a 5.000 habitantes, dejando lamentablemente a la mayoría de los hombres exterminados. Urquiza invita a Sarmiento a su lujoso palacio y además lo recibe con todos los honores, gesto que es tomado como una traición trayendo graves consecuencias. El apoyo popular de Urquiza disminuye y ya son varios los que creen necesario que había que desplazarlo, debido a que lo ven como un traidor a la causa y creen que luego de su retiro en Pavón, su única preocupación es simplemente su fortuna personal. La revuelta estalla el 11 de abril, 104 hombres armados irrumpen el palacio de San José para asesinarlo, logrando aquel objetivo, y al mismo tiempo dos de sus hijos son asesinados en Concordia, Justo y Gualdino. La rebelión triunfa casi sin resistencia y la legislatura provincial elige como gobernador a Ricardo López Jordán. Desde Buenos Aires Sarmiento responde enviando un ejército de 16.000 soldados que rápidamente logran derrotar a las fuerzas rebeldes y además expulsan a López Jordán. Por intermediación de las fuerzas nacionales, los liberales entrerrianos controlan por primera vez aquella provincia. En 1874 asume como presidente Nicolás Avellaneda, apoyado por la mayoría de los gobernadores y triunfando sobre los nacionalistas comandados por Mitra. Los mitristas se levantan en armas pero son rápidamente controlados por el ejército comandado por Julio Argentino Roca. El ejército nacional de aquella época demuestra ser un arma política implacable y en los años posteriores este ejército sería el responsable de expandir las fronteras del naciente Estado argentino. Durante el mandato de Avellaneda se profundiza la integración de la economía argentina al mercado mundial, proceso que se viene dando desde hacía unos 20 años aproximadamente. En este periodo la producción de granos tiene un crecimiento exponencial y para que el crecimiento sea sostenido es necesario contar con una buena mano de obra. Para satisfacer esta demanda se sanciona la ley de inmigración y colonización, la cual busca fomentar la llegada de inmigrantes europeos con la promesa de grandes tierras y trabajo. Por otra parte se impulsa la búsqueda de nuevas tierras, tierras que durante siglos y hasta aquel momento habían sido ocupadas por pueblos originarios. Al principio Avellaneda se inclina por el plan defensivo que propone Adolfo Alcina, un proyecto que consiste en construir una zanja nacional, es decir un gran foso en la frontera para impedir el paso de los indígenas. Sin embargo la misteriosa muerte de Alcina en 1877 hace detener aquel plan y deja la zanja sin concluir. En su reemplazo Avellaneda nombra un militar, el general argentino Julio Roca. Roca, nacido en Tucumán en 1843, es un buen militar y un buen político, ambicioso e inteligente, le decían el zorro. Había peleado tanto en Pabón como en Cepeda en las fuerzas de la confederación. También bajo la presidencia de Mitre y Sarmiento participó de la defensa de la frontera con el indígena en San Luis y en Córdoba. También participó en la guerra del Paraguay, utilizó al ejército y sus relaciones sociales para construir un entramado político que lo encumbren en el poder. En 1874 derrotó el levantamiento armado de los mitristas y por su desempeño, Avellaneda fue el que lo ascendió a general. Una vez estando al mando luego de la muerte de Alcina, Roca le propone al presidente avanzar sobre la Patagonia en una campaña rápida y letal, con el objetivo de controlar a los pueblos originarios y así duplicar la superficie del territorio nacional. La llaman conquista del desierto, aunque en realidad no es un desierto. En aquellas tierras que quieren conquistar se calculan que vivían alrededor de unas 20.000 personas, de las cuales solo 2.000 poseían lanzas para defenderse. Las fuerzas del ejército nacional suman 6.000 soldados dotados con el armamento más moderno de la época y el 24 de mayo se toma posición en Río Negro, dando así fin a la primera etapa de la conquista. Desde un primer momento, la campaña fue considerada como un éxito rotundo. Roca gana prestigio y popularidad, lo que le permite convertirse en el nuevo presidente de la nación. Mientras que en la Patagonia, la expedición iniciada por Roca continuaba a cargo del coronel Conrado Villegas. Luego de concluir la primera etapa, la expedición sigue hasta 1884 en sucesivas campañas que extienden la frontera hacia el sur. La conquista del desierto fue fundamental para aquella oligarquía terrateniente porque eliminaba definitivamente la amenaza de los malones indios. Millones de hectáreas fueron divididas en pocas familias de la oligarquía porteña. A cambio, miles de indígenas fueron asesinados y 15.000 habitantes de los pueblos originarios fueron secuestrados y trasladados a diferentes destinos. Algunos de ellos fueron llevados al norte, en donde fueron explotados en campos, quebrachales o ingenios azucareros. Otros fueron llevados a las ciudades en donde se los ofrece como personal doméstico. Con la llegada de Roca al poder y la federalización de Buenos Aires, concluye así una prolongada guerra civil. En este proceso, Argentina logró la reorganización institucional del país, se incorporó a la economía mundial como exportador de materias primas y consiguió la ocupación de todo el territorio.